Bueno, según la parte del cuerpo que vamos a querer fortalecer esa rutina de ejercicios que tenemos que hacer, pues va variando. Y es bien importante conocer cuáles ejercicios son esos efectivos, los adecuados. Así que hoy con la entrenadora física, Alejandra Iglesias. Quiero saber, mira, porque estábamos hablando de esta zona, piernas y glúteos. Estaban hablando de que todos los pelotas tienen glúteos bien bonitos, así que nosotras también. Mira, rojo y azul. Vamos a ponernos una bandita elástica, no necesitan nada más que una bandita elástica, te la pones aquí en las rodillas. Y vamos a hacer siete ejercicios, un minuto. Cada ejercicio, nosotros en la televisión obviamente lo vamos a hacer un poquito menos de un minuto. Pero vamos a hacer siete ejercicios por un minuto y descansamos 30 segundos. Siempre en full squat, mi modelo favorita, full squat. Y hago dos pasos hacia un lado, abro y dos pasos hacia el otro. Siempre con los glúteos bien abajo, ¿verdad? Déjame ponerme de lado para que la gente vea cómo es la vaina. Así que la rodilla no pase la punta del pie. ¿Ok? Sí, ese es el ejercicio número uno. El ejercicio número dos es un poquito más difícil. Ajá. Te vas a poner de frente y vas a hacer cuatro pasos laterales hacia atrás. Ok, sería uno, dos, y abro bien las rodillas y miren cómo trabaja. Y sigo para atrás. Tres. Sigo para atrás y ahora brincas. Y le di allá al home aquí. Y ahora brinca hacia el frente. Sí. Así con las dos. Exacto. Ay, mi madre. Ese es el ejercicio. Ahora está quieta esto. Y vuelvo. Mira, mira qué bien, mira. Y cuando abris. Vícanos, te creas. ¿Verdad que se siente aquí? Ay, que se siente. Un minuto seguido eso es bien duro. Ejercicio número tres. Te vas a quedar ahí, Nicole. No, déjame subir un momento. Vas a quedarte en full squat y vas a simplemente abrir las rodillas. Ah, aquí como, ok. Eso es como para aquí, el inner side, ¿verdad? Al contrario, para afuera, muy bien. Ah, es verdad que cuando uno se pone en la máquina. Se ve que en la máquina hace mucho de esto. Hace dos años, desde que tuve mi hijo, no he podido hacer ejercicio. Así que esto me viene bien porque lo puedes hacer en la casa. En la casa y sin espacio y solamente con una bandita elástica. A ver, María. Mira, ejercicio número cuatro. Te vas a agarrar de una mesa. En este caso te puedes agarrar de mí. Ah, ok. Y vas a hacer back kick. Ay, este es bien bueno. Entonces, obviamente, esto te da la resistencia. Yo sé que estas bandas en diferentes colores van sometiendo a mayor resistencia. Exacto. Puedes empezar con una resistencia chiquita y luego le vas agregando resistencia dependiendo el color. También, para hacerlo más difícil, en lugar de ponértelo en la rodilla, te lo puedes poner en el tobillo. Y más tensión. Yo digo tobillo, pero soy bonita porque tú lo sabes. ¡El tobillo! Ya me ponen en el tobillo a ver cómo es la resistencia. El mismo ejercicio, pero back kick. Tobillo. Ay, de lado, de lado. Tobillo, de lado, ahí. Se siente bien chévere. Ay, sí. De que se siente, se siente. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer también con la otra pierna. La gran pregunta es, porque obviamente esto, vamos a repetir lo mismo, se siente. Lo repetimos. ¿Cuándo uno tiene que esperar entre ejercicio, verdad? Ese descanso, ¿cuánto es lo apropiado? Vamos a hacer un minuto completo de un ejercicio, descansamos 30 segundos y otra vez. Perfecto. Obviamente todos los ejercicios son modificables, dependiendo de la capacidad de uno, la resistencia y la fuerza que uno tenga. En estos casos, obviamente hablamos de que las bandas tienen diferentes resistencias y ya esto se consigue en todas partes, ¿verdad? En todas partes, también en alejandereglesias.com. ¡Ay, qué chévere! Abriste website, todavía se lo tienes hace tiempo. Hace tiempo. Pues yo tengo que entrar para allá y ver cómo es la cosa. Y se puede copiar los pantalones de Puerto Rico también. Mira qué bello, ya vi notas viadas las bandas también, los colores de nuestro Puerto Rico. Para dificultarlo, tú que quieres dificultarlo, haces el full squat y abres. Ay, 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 para seguir con los glúteos. Y abres. Es el mismo ejercicio, pero le agregas el squat y el lateral kick. Lo mismo puedes hacer el full squat con el back kick. Y la pregunta de los 64, mis chavitos, es si yo quiero ir escalando a otro nivel ya en mi rutina, ¿cada cuánto tiempo yo debo hacer esa creación de una nueva rutina? Bueno, siempre lo importante es la variabilidad. Cuando tú haces variación de ejercicio, vas a tener función, vas a funcionar. Ahora, si haces todo lo mismo, tu cuerpo se adapta y entonces no dejas de producir cambios. Y cuando tienes que variar, es que varías o el tiempo o varías el peso que le pones, pero siempre hay que variar. En este caso, por ejemplo, que lo vamos a hacer por tiempo, si tú haces un minuto de actividad por 30 segundos de descanso, luego lo que haces es acortar el descanso. En lugar de 30 segundos, descansas 20. Descansas menos. Y es un HIIT. Es alta intensidad, corta duración. Es decir, eso, mira. Mira, jumping jacks ahí. ¿Cómo se ha conseguido? Está, para hacer un complot. Sí, viste, viste. Pueden entrar a mi página web, www.alejandraiglesias.com o si no, en nuestro canal de Instagram, de YouTube. Ah, sí, también. Sport and Fit PR. Tremenda, oye, está en todas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Mañana voy a poder, ¿qué? Tú sabes, cuando uno por las mañanas va al baño. Ese es el momento en que uno dice, Alejandra. Alejandra, bro. Alejandra. ¡Alejandra!